Horóscopo de hoy 14 de abril, signo por signo, ¿qué dicen los astros horóscopo de hoy 12 de abril, signo por signo? ¿Qué dicen los astros horóscopo de hoy 11 de abril, signo por signo? ¿Qué dicen los astros horóscopo de hoy 10 de abril, signo por signo? ¿Qué dicen los astros noticias? La proeza de Faustino, un ajedrecista que vale oro Maricler basándose en estudios, Harvard dio A conocer 11 consejos para mejorar tu vida sexual caras la China Suárez compartió un vídeo de Magnolia y Amancio Con un mensaje inesperado para Benjamín Vicuña para brisas así sería la futura PIC, app compacta de Nissan compartí esta nota Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy 13 de abril de 2024 Has llegado al lugar indicado Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del Zodíaco Comencemos Aries, en este día, tu vida experimentará cambios significativos, instigándote a buscar una nueva perspectiva o sistema de creencias para navegar esta nueva etapa que se avecina Re-evaluar tu propio sentido de identidad será crucial Descubrirás nuevos recursos y potenciales que yacían latentes Enhorabuena Tauro, tu fuerza De voluntad podría dirigirse hacia adoptar hábitos alimenticios más equilibrados o iniciar una rutina de ejercicios hoy Además, experimentarás una pasión intensa Lo que probablemente te lleve a buscar intimidad con tu pareja o alguien que te atraiga Géminis, las amistades jugarán un papel importante en mejorar tu situación profesional hoy Podrías incluso entablar nuevas amistades Presta atención, ya que una persona mayor podría despertar tu interés, potencialmente dando lugar a un vínculo apasionado Felicitaciones Cáncer, es probable que te encuentres involucrado en numerosos compromisos sociales hoy Recuerda cuidar tu salud adoptando una dieta equilibrada y prestando atención a tu estado emocional Ya que ambos están interconectados Leo, experimentarás un mayor equilibrio emocional hoy, posiblemente con la ayuda de alguien cercano Este es el momento perfecto para explorar tus emociones más profundas Sigue así Virgo, hoy es ideal para adentrarte en tu mundo emocional y descubrir aspectos desconocidos de ti mismo barra diagonal Además, sentirás una conexión especial con tu madre, quien ejercerá una influencia significativa en varios aspectos de tu vida Libra, el día estará marcado por asuntos familiares Y podrías ofrecer apoyo a algún hermano barra diagonal a que esté atravesando un cambio importante Tus habilidades en el ámbito amoroso brillarán Encontrando mayor satisfacción en la comprensión mutua con tu pareja Scorpio, tu ánimo se recupera gradualmente, y el encuentro con alguien del pasado podría impulsar tu crecimiento espiritual Sin embargo, recuerda ser claro en tus comunicaciones para evitar herir a otros Anhelarás momentos de tranquilidad Sagitario, sentirás la necesidad de explorar tus emociones más profundas Descubriendo aspectos desconocidos de ti mismo barra diagonal a Además, podrías tener suerte en lo financiero y experimentar un romance inesperado Capricornio Deberás enfrentar tus emociones pasadas que podrían estar afectando tu presente Es importante dejarlas atrás y prestar más atención a las necesidades de tu pareja para evitar conflictos Acuario, este día será propicio para el crecimiento personal y espiritual Si buscas avanzar en este ámbito, encontrarás oportunidades para satisfacer tu curiosidad En general, disfrutarás de un día excelente en todos los aspectos Felicidades Pisces, te expresarás con facilidad hoy, pero podrías ser malinterpretado barra diagonal a por alguien El contacto con tu madre será beneficioso Y disfrutarás de buenas relaciones con las personas que te rodean, especialmente con el sexo femenino